El partido de Bilbao Hemos trabajado en muchísimos aspectos Mentales, individuales Para que el equipo Continue creyendo en sí mismo Cuando más difíciles se nos están poniendo las cosas Y hemos tenido un gran premio Creo que el equipo Ha estado muy serio en todo momento Hemos planteado Un tipo de partido Estando duros en defensa Con pocas pérdidas de balón Lo hemos cumplido a la jatabla Solo hemos perdido nueve balones Y hemos dejado a todo un gran nariz En menos de 40 puntos en la segunda parte Hemos encontrado dificultades Para tener fluidez en el poco de ataque Y la primera idea de planteamiento La hemos cambiado entera Y todas las series que habíamos trabajado Sobre todo durante la semana Las hemos cambiado a medida que ha avanzado el partido Hasta encontrar la llave que les pudiera crear dificultades Y en el momento más importante Que ha sido cuando Tras las situaciones De técnicas en las que nos hemos podido Meter definitivamente en el partido Había que tener La cabeza fría Y el corazón caliente Pues bueno Jugadores como Javi Como Nacho Como Euros Como el propio Diamond Han vuelto a aparecer Y hemos conseguido una victoria Que nos llena de satisfacción Y creo que es muy merecida El trabajo que el equipo ha hecho hoy Y lleva haciendo durante todo el año Bueno, es evidente primero Que para nosotros Ganar al Real Madrid Es muy importante Porque es el derbi Porque es algo que no sucede habitualmente Y porque además este año No le había ganado nadie En la Liga Andesa Entonces somos los primeros Que lo hemos conseguido En segundo lugar Porque bueno Hemos perdido partidos igualados En Bavadona En Bilbao Y necesitábamos Un partido igualado Y este lo ha sido Llevarnoslo Porque eso va a aumentar la confianza Y así lo decían todos los jugadores Estaban muy satisfechos Y en especial Nacho Martín Y además hemos ganado Bueno, yo creo que jugando bien Y bueno Mejorando en muchos aspectos Que necesitábamos Los tiros libres de Di Con una sonrisa Y para adentro Nacho Después de fallar un triple Que nos llevamos a seis He dicho Nacho estás jugando un partidazo Con una sonrisa Y acto seguido ha sido el mate Que ha levantado a todo el público Javi Salgado Tomando más decisiones Porque en el primer tiempo Estaba muy dubitativo Y también han salido bien las cosas Bueno, creo que hemos hecho Un gran ejercicio coral Una vez más Y bueno No sé lo que va a sufrir en el futuro Pero sí sé Que este equipo Está trabajando muy bien Todo el año Y todavía pues nos faltan Piezas importantes Ahora tenemos Que estar en el mercado Para encontrar un jugador Que se adapte A lo que este equipo necesita Y además Bueno, creemos que en breve Pues Stefan Bilser Va a poder empezar A entrenar con el equipo Que también es un jugador Importante para nosotros Pero estoy especialmente Satisfecho por Fede Van Laque Que su hija va cada día mejor Y que ese trabajo también Ha sido un trabajo muy duro El que hemos tenido que hacer Estos últimos 15 días Está ingresada desde hace Dos semanas y un día Su hija Y bueno Eso es lo que ha pasado Un verano muy difícil Especialmente después De terminar el Mundial Y bueno Yo creo que un partido Como el que ha hecho hoy Le va a reforzar Que el baloncesto Es su idea Y que tiene que disfrutar De él Como hoy Ha podido disfrutar Bueno Estamos trabajando en el mercado Como no queda otra Pero no queremos equivocarnos Y hemos visto que claramente El equipo ha mejorado Hemos conseguido Que todos los que están En la cancha Sumen Y hemos Venecido ganar en Bilbao Hemos competido mucho mejor Que contra Sevilla En Zaragoza Y hemos ganado Al Real Madrid Por lo tanto Creo que vamos en una buena línea Pero lógicamente Estamos en el mercado Porque el equipo Necesita Un jugador más Y además No cualquiera Es que tenemos que Fichar a un jugador Que sustituya A Kyle Curie Que fue uno de los Grandes jugadores De la liga La pasada temporada No solo del estudiante Sino de la competición Bueno yo Eso es lo que quiero decir Creo que el equipo Merece el apoyo De nuestra afición Y que cuando hay Muy buena atmósfera El equipo responde muy bien Y bueno En algunos otros momentos De la temporada Pues vamos a necesitar Ese soporte Yo creo que No hay nadie Que pueda poner en duda Que Javi Serrano Es un gran jugador Que Nacho Martínez Es un gran jugador Tienen que creer en mí Porque os puedo asegurar Que todos y cada uno De los jugadores Están dejando la piel Se la están arrancando A tiras Por sacar adelante De la temporada Y bueno Pues no hay más que darlo Con el apoyo De nuestra afición Pues no digo Que somos imbatibles Porque evidentemente No lo vamos a ser Pero somos capaces De ser el primer equipo Que doblega al Real Madrid En esta temporada Y eso tiene Un mérito importante El año pasado jugamos Contra el Real Madrid Y Juli y Luis Fernández Jugaron 36 minutos Cada uno Habían jugado el viernes Contra Olimpiakos Y jugaron el martes Contra Olimpiakos Estaban en pleno playoff Eso es por temporadas Yo si tuviera la plantilla Real Madrid Jugaría como el Real Madrid Juego ahora Pero no la tengo Tengo la que tengo Y entonces lógicamente Tengo que jugar Con mis mejores hombres Para poder obtener El triunfo De partir minutos Y pelotas No tiene ningún sentido El Real Madrid El año pasado No tenía una plantilla Tan larga Y como te digo Habiendo jugado el viernes Contra Olimpiakos En el Palacio Y teniendo que jugar El martes Contra Olimpiakos En Grecia El domingo Por la tarde Fernández Y Jules Jugaron 36 minutos Cada uno Olimpiakos Y Jules Y Jules Y Jules Y Jules